Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de ejercicio en CriolloFit. Los saludo desde mi lugar favorito de la cuadra, que es este pedazo del parque donde están las barras. Hoy vamos a trabajar nuevamente ejercicios con intervalos de alta intensidad, o sea, mucho ejercicio en periodos cortos de tiempo y periodos corticos también de descanso. ¿Listo? Antes de iniciar cualquiera de nuestros entrenamientos, consulta con tu médico si tienes alguna restricción con alguna parte de tu cuerpo o con entrenamientos de algún tipo. El método Tabata fue diseñado por Izumi Tabata, un investigador japonés. Básicamente es una variación del método de entrenamiento por intervalos. El Dr. Tabata encontró una manera de entrenar para optimizar el consumo de energía después del ejercicio. Es decir, que luego de entrenarte, tu cuerpo sigue quemando calorías horas después. Un ciclo Tabata se compone de 8 rondas de 20 segundos de ejercicio a máxima capacidad y 10 segundos de descanso. Utilizamos este ciclo para nuestros entrenamientos ya que con 25 minutos de ciclos Tabata, basta para tener un efecto positivo en el metabolismo. Esa es la explicación de un circuito Tabata. Ahora, ¿cuántos debo hacer? Lo más importante es que sepan cuál es su límite. Como siempre les digo, si llevan menos de un mes entrenando, con que lo hagan un par de veces, o sea, 8 tandas de ejercicio, un minuto de descanso, dos veces, es suficiente. Ahora bien, si ustedes sienten que van avanzando y que pueden hacerlo con mayor facilidad en los primeros ejercicios, podemos introducir una tercera e inclusive una cuarta tanda de ejercicios. Lo importante es que todo el set no va a durar más de 25 minutos, contando los descansos. Recuerden estirar bien, calentar un poquito antes de hacer los ejercicios. Vamos a mostrarles en un próximo video algunos consejitos para hacer un estiramiento justo para ponerse a punto para entrenar. Recuerden que el agua se toma de acuerdo a lo que dice el propio cuerpo. Cuando hagan intervalos de alta intensidad no van a tener muchas ganas de tomar buches largos, sino unos más corticos, como siempre les recomiendo, enjuagar la boca, quitar la sensación de sed y seguir entrenando. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Me despido con un cielo a punto de llover. Recuerden darse una vuelta por el canal, darle like al video, suscribirse. En el canal hay listas de ejercicios donde están este entrenamiento y otros más, para que lo repasen, para que se sientan acompañados. Y bueno, recuerden que aquí estamos, esto es Criollo Fit, saludable pero relajado. ¡Gracias!